Cuando tú te estás formando y estás llevando hoy un día de una jornada de trabajo, esto cala en tu persona y cuando llevas a casa, que a tu hijo le diga la perspectiva de género tiene que estar en todo y yo tengo que conciliar y yo tengo que ser igualitario en mi vida cuando pongo la lavadora, cuando le leo un cuento a mi hijo o cuando compro unos juguetes. Eso es lo que nosotros realmente queremos. Y cada día hay más hombres que se quieren formar en todos los ámbitos, también después en el superior y se están formando continuamente. Y en los talleres y los niños igualmente implicados en todas las cosas que se está haciendo. Eso se nota, gracias a Dios. El trabajo, por eso te digo que es tan importante que lo metimos en el plan de igualdad de Diputación de Cádiz y es algo que tenemos que seguir trabajando porque se ve que formándose y sensibilizando es la única manera que tenemos de erradicar con la lacra de la violencia, que es el último grado de desigualdad.